Ah, que cabrita, justo ahora que le daba Venga, ahí Se va a colocar Iron Man Esto, vamos a hacerlo grandecito que se ve mejor Y para adelante Hay que subir el rango De escuadrón, bueno, habrá que ver un poco lo que es eso Que me di cuenta Rocket Ah, que esto es la caja del día o qué Porque estoy aviso ayer Bueno, esto es que más bien, genial Vale ¿Todos los días Rocket o qué pasa? Bueno, a saber Por aquí teníamos algo más Esto era, ah, tengo 50 Todas las gemas que tenía, ¿dónde ha ido? La caja esta de Rocket no me daba cosas No me ha quedado claro Ah, el Fiori es la que llevo ahora Ah, pues la puedo cambiar, la que tengo Bueno, tampoco es que me gustara ese color Pero bueno, lo podemos personalizar un poquito A ver Si le queda mejor No Le queda mejor la que teníamos A ver Teníamos algo por aquí La armadura que nos han dado Es bastante mejor Bastante, bastante mejor Así que vamos a equiparla El aspecto se lo dejamos en el mismo Perfect Y por aquí tenemos algo más Un millón de cosas Títulos y cosas de estas ¿No? Que me hayan saliendo Vale, este conseguimos el otro día Y nos dieran este Vamos a ponerle La gente en prácticas Este es el escuadrón A ver que nos cuentan Tengo alguna información Sobre los miembros del escuadrón Y los logros que puedes querer Títulos Me dan dos puntos por cada título Por la colección de cartas Los desafíos Vale, es un común Ahí está de todo lo que tengo Este es el rango de mi escuadrón Incrementa el rango Con materiales adquiridos En actividades varias Muy concreto, sí Y eso supongo que sumerá El daño La defensa Y la vida Según Todas las cosas que tengo aquí Irá sumando ¿Vale? Obvio, sí Uno de porcentaje cada uno Vale Y con esto Con los libros Puedo subir el rango Y con estas chapitas Necesito chapitas Para subir los rangos Manualmente ¿Y por qué me dice aquí Está esto en rojo? Eso es que puedo Supongo que sí Vale, subido Hemos subido un 1% De probabilidad crítico Y ya Un poco lamentable Pues venga Otro amiguito más ¿Se puede buscar aquí a gente o no? Find friends Vamos a buscar A ver si salía ángel Por ejemplo Mirale, ahí está Vamos a mandarle Petición de amistad A ver si podemos jugar Con él el próximo día Vale Pues vámonos De aquí Lo que sí me gustaría Con Tunear esto Para poder ponerle Un mando Por aquí No vamos a poder ver nada Seguramente No No tiene pinta Link ¿Esto qué es? Ah, gemitas ¿Puedo ponerme en Google Play? No me las A mis gemas Y el Facebook Y el resto Ya lo haré de todo día Porque por 50 gemas La verdad Nada mal Pero bueno Ya con eso hemos salvado El progreso Ya nos vale Tenemos que hablar con Nick Fury Aquí es a toda la región Que es Nueva Stark City Voy a estar un poquito Más encargado Debe ser que la conexión De la VPN De esta No debe ser Demasiada Ya Lo veo como me acaba Desconectando Le puedo subir el volumen A esto ¿Verdad? Así que eso Sonará mejor Vamos Nicolás ¿Qué nos cuentas? Sí, las cosas se han ido De madre Por los Ultron ¿Vale? Tienes que ayudar A suspender Las operaciones De Ultron Y aquí estamos esperando Es una orden Vale Pues hablar con Hank Que no está muy lejos Esto además Que podías dar así Y ahí va el solo Bien, estás de vuelta Espero que el director De Furia No fuera muy duro contigo Menos culpa mía Es la culpa tuya En todo caso Lo graso, ¿no? Nick Fury Está Es un tío De los tíos más majos Que conozco Estamos mirando El error de los Ultron Y es extraño Hemos perdido Toda la potencia Del computador central Puedo ver si hay algún Problema con el generador Te voy a quitar esto El generador está dañado Pero no importa Ahora mismo Tenemos que tenerlo Disponible Lo antes posible Esto He quitar el auto Es que al final No me entero de nada Bueno, ha sido rápido Y hay que coleccionar Cositas que se dan De matar Ultrones Seguramente Ahora sí Ya se pone en el auto Ah Es ir aquí ¿Y por qué me saltan Los avisos? Voy a quitar los avisos De otra gente Que no conozco A mí que me importa Es que chaval He sacado Que haya sacado Un casco nuevo No lo he sacado yo A los que habéis entrado Muy buenas Hola Zarbel Esto lo podemos quitar Esto lo podemos quitar A lo mejor Vamos a quitar eso Vale La noticia Es que la secuencia De reinicio Ha activado Algunos drones De Ultron Y no podemos Apagarlos remotamente Te puedo encargar De ellos un poquito Mientras tenemos Los sistemas en línea Pues a matar Ultrones Vamos para allá Ah mira Están aquí ya No había que buscarlo Muy lejos Vale Esto es misión Gratuita Y esto es Para llevarlo Automático Estaba el tío aquí Y ha cogido la misión Ah es que no caen Tampoco muy difícil Pero ves Estas notificaciones Me joden Porque esta gente No soy yo Entonces para qué A mí que me importa Que esta gente Haya conseguido tal traje Si fueran colegas míos O tal O subiendo un grupo Con ellos Lo entendería Pero así Si me da cuenta Es un poco Como molesto Es spam Gracias por el follow Potronkovic Aquí andamos Probando el El juego este de moda No sabemos Si será la moda Y si nos pasará En unos días O seguiremos jugando Después de ello Si que es verdad Que tengo que colocar A los cascos Que ya se me están Quejando de batería Están corruptos Sorpresa Sorpresa No habrá un neutrón Por ahí Claro Sí, sí Entiendo que es para eso Pero es bastante molesto Yo ¿Sabes dónde quitarlo Farwell? Por el primer día Me rayé Digo yo Haciendo misiones normales Así mato un ultrón Y de repente Me caen unas botas De la capitana Marvel Pero tiene mucho sentido Y esta parte Me gustaría controlar Lo mejor Con un mando Estaría guay Pero como decía Ángel antes Yo soy un puto manco Para configurar Estas cosas Y colocarle El mando De la play Aquí a Bluestacks Si tengo tiempo En los juegos Luego más tarde Me pongo A toquetear Bueno, vale Quiero para allá Vamos a hacer automático Así que será más fácil Muchas gracias Locario Muy buena Nahuel Espero que con Esa bestia parda No nos hagan Pelearnos Porque la verdad Es que Pedazo de bicharraco Gracias por el Follow Manu O sea Pero sí que verá Que cosas como esta Como girar la cámara Mientras pegar los botones Se hace bastante Cansino El tener que hacerlo El otro rato Con el ratón Vamos a Quitarle el automático Que no quiero que baste El ultimate Ah Joder Justo iba yo por el bicho este A ver si puede darle Un viaje Y tampoco te hay que hacer Mucho más Destruir ultrones De estos Claro Como hay más gente Aquí pegando La verdad es que Cae bastante bien Este es un Antiaéreo Vale Y falta un asaltante Que cuáles son Asaltantes Estos no Son los destructores Creo que son esos de ahí Este debe ser Asaltante Al lío Y aquí era por El ultrón Sharp Shooter Que no sé cuál exactamente es Se da un tipo especial Como de francotirador Pero muy seguramente No estén por aquí Vamos a alargarnos Y ahora que nos digan Dónde están Esos cacharros Desde luego Por ahí nos marcan Mira aquí están Hola chicos Ya estoy aquí Sí La verdad es que sí Pero es que Si lo piensas Luego tampoco es eficiente Porque si estoy jugando Por ejemplo Mi móvil O mi tablet Sobre todo en el móvil Salvo que te hagas un móvil Que sea Mitad móvil Mitad tele Un móvil normal La mitad Con tus dedos Estás tapando Un tercio La pantalla Fácil O sea Al final no aprecies Tanto las cosas Como aquí Con el ordenador Ahora es por el Follow Harren Entonces la verdad Que no sé Yo echo de manos Pero es que no juego Con un mando Estoy muy acostumbrado A los mandos de la Play Y la verdad es que Para esto Llega el momento Que el ratón Como que me sobra un poco Oela Que parecen Unos propulsores Uy esto Se cogía No sé para qué era Pero se coge Otra Mira Que no quiero notificaciones De gente que no conozco Que pesadilla Vale Hay que reventar Esa gente Se lo voy a poner aquí Y Buah Vale Hay que cargarse Los grandotes Estos me parece a mi Joder Mira que estoy acostumbrado A jugar al World of Warcraft Que al final Tampoco hay tanta diferencia Del World of Warcraft A este Porque es Pero si que verá Aquí tocar más botones Yo estoy más acostumbrado A agarrarlos en mi barra Y quizás no lo notaba tanto Pero aquí siento como Que todo el rato Tengo que estar Al mismo tiempo Girando la pantalla Y golpeando Y al final Pues se pierde un poco El Hacia dónde ir O qué coño hay que hacer Vamos viendo Hay que pasar por el medio Pues espera Acelera Ahora hombre No es mal que estos bichos La mitad no atacan Si no les pegas tú antes Mira Más cristales De convergencia A tus héroes Les va a encantar esto Podemos destruir A todos los Ultrons En un rayo De 50 metros Vale Vale No hay secundaria Si yo realmente Ah es ahí Es en la otra calle Pero ves Ahora mismo Me la ha metido Y me ha metido La cámara en el árbol Que ahora mismo Para ir corriendo Pues muy bien Yo lo manejo De puta madre Pero Una vez que ha sido En combate Y eso entiendo Que luego lo traducirá En español Ya cuando salga Ya la versión Global Vale Hay que reventar Estas cabecitas De Ultron Llevamos 3 El tema drops Tampoco sé muy bien Como va Sabes Si es Si cada bicho Que matamos Nos va a tirar Lo que necesitamos O O es totalmente aleatorio No mira Este No Es cada uno Que hemos matado Yo creo Tenemos 100% Yo creo de drop Para eso Ahí está El Quinto Y con este Yo creo que vamos Si Va Hay un virus Que está infectando Los Ultrones Aquí seguramente Nos lleve A un Ultron Malísimo Que domina Todo en las sombras Vale Estoy con el 8 Pues subirse Se sube rápido Y con el otro Tío que voy a hacer Ir a la oficina Del tío este Que está aquí A ver Salme a la Ultron Que antes Lo hemos visto Hemos ido a enchufarle Y ya no estaba Ya lo habían matado Esta misión secundaria Tiene un toque Como de humor Pero Realmente tampoco Son Especialmente Graciosas Vamos a ir para allá A ver Por el follow By Matías Aquí estamos No De momento De momento No Dinero no me han pedido Nada Tampoco es que Le fuera a meter Pues A los precios Que he visto De De 50 50 euros Se me da un poco De Se me da un poco De presupuesto Eso que ya he cobrado Este mes Pero No veo como Para meterle Aquí Mucha pasta No, ni mucha ni poca Vamos Creo que tampoco Me niego a Si es un juego Que me gusta Y al final Le echo Tiempo Y voy a jugar Durante mucho tiempo Pues No lo veo mal Como inversión Porque al final Yo que sé En vez de irme a tomar Unas cañas O Alquilarme otro juego Nuevo para la play Pues yo que sé Juegas a esto Es un poco como El Marvel Strayforce En ese sentido Para mí Vale Luego Sé que hay gente Que le mete pasta Todos los meses Y tal Yo según vea Un poco que Digamos que me compensa Que para eso Soy un poco catalán ¿Es seguro Poner tu Gmail En el emulador? Pues tan seguro Como ponerlo en un juego Al final El emulador No deja de ser un programa Y lo que estás haciendo Realmente es linkar El juego Con Google Eso en principio Como el juego Ya está en lanzamiento No debería haber problema Ahí Debería haber seguridad Suficiente Si es a lo que te refieres Realmente Eso es para que te manden No No creo Bueno Si te piden la contraseña Del Gmail Si pero te la piden Igual que te la piden También la contraseña De tu Google Play Por decirlo Cualquier juego Que te pida aquí Era Donde era En settings Que te pida aquí Que conectes estas cosas Te va a pedir las contraseñas Porque Google Play Es igual Y lo tenemos igual En todos los juegos En Marvel's Triforce Igual con Facebook Pero esto al final Es para publicidad No lo van a utilizar Para otra cosa Y dentro del cable Te lo está pidiendo No te está pidiendo Bluestacks Te lo está pidiendo El juego Si tú te refieres A que el propio Bluestacks Te lo había pedido Supongo que será Para mandarte publicidad Actualizaciones Y cosas de estas Pero Ahora mismo No sé dónde dices Bueno Estoy cago aquí Voy a irme ya Misión secundaria Ignorar El Bluestacks 5 Joder Me estás pillando ahora Me he cansado del curro Y no creas que Que me he dado la cabeza Mucho El Bluestacks 5 Supongo que para registrarte Te lo pedirían Llamas a dudar A ver si lo pauso Y miramos un poco Donde Donde lo decía A ver Me pide poner el Gmail Con la contraseña A ver Voy a ver Voy a ver El propio vídeo Tengo que Ah pero Vale 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 Ya sé lo que dices Eso No tengas problema Porque quien te lo está pidiendo No es Bluestacks Tú piensas que Bluestacks Es un emulador Realmente es como si fuera Un propio ordenador O tu propio móvil Es el sistema operativo Por así decirlo Lo que estás descargando Es la Google Play Te estás conectando A tu Google Play Da igual que te conectes Desde tu móvil O desde Bluestacks Es lo mismo Igual que te la pedían En un inicio Para también Para Google Play Para la tienda De aplicaciones También te la pedirían Lo que pasa es que Ocurría hace tantísimos años Que ya ni te acuerdas Pero Te lo tienes que pedir Para vincular Digamos tu cuenta Con tus aplicaciones Y tus mierdas Pues tanto por los Puntos de Google Como por otras cosas ¿Y esto? Un regalito Ah mira Puedo jugar tiempo Si juegas una hora al día Te dan todas estas mierdas Habíamos 40 minutos jugados O está contando todo O está contando también Lo de ayer Vale Estos días Completando cosas ¿Qué hay que hacer? Subir Una Ya has entendido ¿No? Vale Pues Está claro Perfecto No, no, no Bluestacks es como Un sistema operativo Por así O sea, no lo es Pero es un emulador Pero es como si lo fuera No soy informático Pero entiendo que hasta Ahí no hay ningún peligro Es como si Te bajas a un móvil nuevo Y no tiene tu información guardada Es lo mismo Técnicamente Si te fijas en las opciones De De Bluestacks Le están diciendo Que es un tipo de móvil No, no Bluestacks no se A menos que yo sepa No se queda nada de eso Pero vamos Si tienes algún problema Con eso No tienes más que crearte Otra cuenta de Gmail Y ya está Específicamente para esto Si desconfías Pues Y te quedas más tranquilo Así Te creas una cuenta nueva Exclusivamente para jugar Y ya está No tiene No tiene más Y así Tu cuenta principal No peligra Lo único que bueno Cuando quieras pasar de progreso Si quieres jugar ya Cuando salga el lanzamiento global Y Y quieres mantener Todo el A lo mejor el progreso Necesitas que sea la misma cuenta Pero bueno Hay gente que tiene casi Una cuenta por juego ¿Sabes? Y así las tiene diferenciadas Si y no Pero claro No podrías jugar Las dos cosas Desde el mismo Porque tendrías cuentas Diferentes vinculadas Pero ahora que lo pienso Técnicamente También tendrías Dentro del propio juego Tú puedes vincularlo O sea Igual que aquí yo Te he enseñado Que si me meto en Aquí en los settings Me he conectado a Google Play Esto lo he hecho independientemente De lo que haya puesto En Google Play Por otro lado ¿Vale? Entiendo que Al darle Se conecta automáticamente Porque ya lo he metido En Google Play Sí A lo mejor no es compatible A lo mejor no puedes hacerlo Con dos cuentas diferentes Un Google Play Y otra aquí Sí Puede que no Que no se pueda Pero de todas maneras No vas a jugar A los dos al mismo tiempo Y en Y en Bluestacks Te permitía Tener dos instancias Que lo tenía yo por aquí A ver Esto Entonces puedes tener instalado En la de 64 El Future Revolution Y en la de 32 El Strike Force Que yo de hecho Tengo el Strike Force En la de 32 Porque es donde estaba ya antes Bueno de hecho Lo tengo instalado En el Bluestacks 4 Ahora que lo pienso Que el 5 Ni lo utilizaba Porque se colgaba bastante De momento No se me ha colgado Con lo cual Lo mismo ya me pasó El 5 De manera definitiva Vamos a quitar ya el auto Que estamos notando De más Que entiendo que eso Me da la experiencia Pero Nuestros agentes han informado Que el pasaje Que Esto El auto Te he dicho que lo quitaras Si cuando lo quitas El auto Se va Esto a lo mejor Es un fallo del juego Y hay que reportarlo Bombardeo Y ya está Se deja en automático Y ya está Y hay que reventar también Por aquí Vale Aprovecho a jugar a este Ahora que ha terminado Las incursiones De Marvel Stray Force Y hoy no hay guerra Y Ya tengo todo hecho Prácticamente Hasta que abran las incursiones Dentro de Un par de horas Con lo cual aprovecho Y así juego un ratillo Mientras Hasta la hora de la cena Y lo seguimos probando Un poquito Que la verdad es que Hoy me voy enterando Un poquito más Que el otro día Que no me enteraba De nada Es que tiene tantísimas opciones Y tantísima Que es que al final Es asalioso Tantos modos de juego Tantas Entonces hay que ir asimilándolo Poco a poco Vaya El juego mola De momento Por lo menos Para mi es la novedad Vale Si me tiro jugando A esto de una semana Y estoy el rato igual A lo mejor me canso Pero bueno También el Marvel Stray Force Es un poco así Lo que pasa es que El Marvel Stray Force Lo puedes jugar en el baño Lo puedes jugar En el curro Así en automático Este es más complicado Aparte de que El teléfono Se me va a poner Más caliente Que el sol Si me va Que esa parte No la tengo clara De hecho Lo estaba mirando antes Para intentar hacerlo Me estaba bajando Una Una VPN Porque me dio un precio Me instalé la North VPN Y va bien Ahí va de puta madre Aquí no se me ha descontado Ninguna vez Pero Claro es de pago Entonces a los 7 días Ya me tenía que pagar Entonces estaba buscando otra Me he bajado una Que se llama Thunder VPN Que esa en principio Es gratuita Y de momento Aquí en el ordenador Está tirando No se ha desconectado Por el tema de VPN Porque entré La que me dijo La que me dijo Duroc La de Urban Urban VPN Y la verdad es que No Esta no me conectaba Aquí Lo he probado Esta tarde Y no me iba Entonces voy a conectar Esta en el móvil Y a ver si también Me deja Enganchar aquí La APK Y jugar Porque si que verá Que mejor me voy de vacaciones Dentro de unos días Y me apetece jugar Por ahí Con el móvil Un rato Si El Future Fight Es parecido No es tan abierto Como este Que este es como Un mundo más abierto Tiene escenarios Más grandes Pero en si Es como De pasadizo Por así decirlo Al menos lo que yo he jugado De Future Fight Que es poquito Es como Un pasillo En enemigos Habrá un boss en medio Y tal Es parecido Pero un poco En plan Más a lo grande Una versión mejorada Podríamos decir Si parece que tiene Mucho más personalización A lo mejor de trajes Que en lo otro Es como Un personaje Aparte Y aquí podemos Instalar Esta que parece Que es mejor Y esta Que esta también Es mejor Esto había Un auto equip Que era más sencillo Te ponía lo bueno Entonces se nota Que quieren Que saben Que somos un poco Tontolabas Y que queremos Que nos den todo hecho Entonces con el auto Como que es más fácil Madre mía Me tocan todas las feas ¿Eh? Nada Seguiremos con esta Oh, mira Aquí había algo Doce misiones secundarias Y ocho coleccionables Ah, mira Se te marcan Y todo donde están Vale, vale Cogemos el coleccionable Que es a lo que hemos venido Vale Vamos desde aquí Vean el mapa A ver como lo ponía Más allá hace un momento Aquí Sí Vale Y estamos aquí Y tenemos que ir acá ¿Lo podemos marcar? ¿Esto? No Error Ah, mira Si ya Ya le he dado Y ya va el solo Vale, booty ¿Se trae a mí? O a A yo O al juego Eh, no Bueno Sí, pero no Estoy con Estoy con Digi Que al final utiliza la red de Movistar Con lo cual Si Movistar tiene problemas Pues sería más Por lo visto en este área Está dando problemas últimamente Se han quejado algunos vecinos Yo no tenía problema Pero sí que es verdad Que puede haberse pirado un poco Soy yo, ¿no? Vale Si veis que vuelve a fallar Decídmelo, por favor Y a lo mejor Paro y reinicio el router Vale Pues avisadme si vuelve a fallar Por fa Coge por la misión Bueno, sí Que mate gente ¿No? Vale Tendría que ir muy lejos Están aquí al lado Pues es raro, ¿no? Que ya falle Solo ha fallado la cámara También el juego Se haya quedado parado Y ahí ha pegado un tironcillo Y nos quedan Dos sultron Reforzados Que son de estos De los grandotes De estos Ya está Esto es un chat ¿Y esta es la que nos va a dar El recompensa o gong? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te vas a quejar porque he pegado A los putos robots? Me tengo que tomar por culo, niña Sí, pues a lo mejor Ha sido mi conexión de casa No Matías No vas a poder buscarlo En el En el emulador Digamos En el Google Play No te va a salir Porque no estás en Canadá Y solo pueden Digamos Bajárselo oficialmente De Google Play Los que están en Canadá Ahí Vale Tienes que bajarte la APK Para poder Para poder jugar Este granote No me va a poder Toma por culo Uy, ahí estamos buscando El dinero Ya lo he terminado Ay He usado el ultimate Sin darme cuenta Pues que mucho que leer Matías Mírate el vídeo que coloqué ayer En mi canal de YouTube Para jugar Y ahí te explico todo el proceso Verás donde me meto yo Que es la página, es que no me acuerdo como se llama APKTube o algo Es algo así, es una página donde puedes encontrar las APK Te explico un poco todo el proceso Desde bajarte la VPN para Decirle al juego Que estás en Canadá Que es el único sitio donde se puede jugar ahora mismo Hasta lo de la APK Y las soluciones que tienes que poner En Bluestacks si quieres jugar en Bluestacks En tu móvil Si es compatible también debería valer Estos son ataques gratuitos Yo no te había dicho que atacaras a estos Ya está Vale, te busco el link Si no Pero activadme la campanita de notificaciones Si os enteráis de cada nuevo vídeo A ver Si, pero cuando reinicias cada cosa Siempre te piden reiniciar No ante el ordenador O instalar algún programa Madre ni insoportable Ni escuchar Nada de mis cosas Más misión en esta chica Madre mía que pesadilla Me da una chapita Bueno Estas chapitas valen para Para mejorar el personaje Así que Las cogeremos Aparte de esto Juego Marvel Strikeforce Habitualmente De hecho No lo podéis ver ahora mismo Pero está puesto en Bluestacks 4 Lo tengo por ahí Creo que lo tengo por aquí enganchado No sé si se va a ver Yo creo que no A ver No, si lo pongo delante no se ve Claro, Marvel Strikeforce normalmente Y luego ya en mis tiempos En mis ratos libres Pues el fin de semana Es que he jugado al Fortnite O alguna Sin's Creed Alguna cosa que tenga ahí en la Play Por cambiar un poco de tercio Ah, si son los que se autodestruyen Vale ¿Dónde está el cacharro? Por ahí Es que lo guapo que tiene este Este juego por mes A mí que me gusta mucho Es que puedes personalizar el El bicho como tú quieras Bueno, como tú quieras Entre comillas, ¿no? Dependiendo de Primero de escoger las piezas Por así decirlo Que cómo conseguirlas No lo tengo yo tan claro, ¿vale? Pero sí que va Que estás aquí Y pues te puedes ver Todos los trajes Yo porque Me daban a elegir varios Al principio Y este estaba Este de Fiat itself Que me encanta De esos cómics Que además parece Que es la armadura Del destructor de Asgard Y Por DC ¿Qué te refieres? Dragon Champions O DC Los cómics de DC Siempre cuando lo veo ahí Macho, el DC No sé exactamente A qué os referís Mira, si lo podéis ver Aquí tenemos Todos los tipos de armaduras Que le puedes poner a Tienes la clásica Tienes esta Que es la de New Star City Ah, botas Ahí Joder Otra vez Sí, ya lo veo Que va como a tironcillos Vamos a ver Vamos a ver Internet Si está fallando A lo mejor Estoy pidiendo demasiado Al ordenador Vamos a cerrar Alguna cosa Vale, ya ha recuperado Está bien Estamos Otra vez Ya estamos de vuelta Vamos a ver Si ahora Al reiniciar Va un poquito mejor La cosa Volvemos a empezar Aquí al lado Vamos a ver 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 Ya estamos de vuelta Chicos Va a aparecer Un supervillano La venganza De Ultron Vamos a probar Seguramente nos pega Una paliza La imagen está Super chula Chuta Chuta lo feo Vale Vale En vez del escudo La mayoría de los villanos Pueden bloquearnos Para hacer nuestras vidas Más difíciles Una vez que rompa su guardia Entonces se vuelven Inmovilizados Entonces es cuando Puedes pegarle Vale Tenemos que bajarle la guardia Que es esta barrita Hay que utilizar Este ataque especial Para ello Ah no Eso es para Sin interjetearlo Vale Aquí estamos haciendo daño Hay muchos personajes Que tienen ataques De rompeguardia Vale 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 Ya ya Se la ha roto ya Y ahora es cuando deberíamos Pegarle con todo Parece que si soltamos Todo Cae igualmente Ah no Esto es para quitarnos Esto Vale Si es que no le quitamos Prácticamente nada Buah si no le ha hecho nada Absolutamente Esto va a quitar los minions Esto es para huir Creo que es odón Si Vamos Cae No te queda Ya Te ha caído la guardia Las cuchillas Y bombardeamos Bueno Más o menos Bien Si Te preguntaba La hundido Si te refieres a DC como DC Comics O te refieres a DC Dragon Champions Ya estoy Matías Ya estoy por aquí Si fui a reiniciar Aproveché Y fui a reiniciar El El router Así Si el problema Estaba por esa parte Quien estaba Arreglarlo DC Comics Si claro me gusta Se vea que he leído Siempre más Marvel Pero si Me gusta He leído de Batman He leído de No me sale ahora Linterna Verde Linterna Verde Me gusta bastante Los comics Cósmicos y tal Y hago de Flash Y así de jugar Juegos El último que recuerdo El Injustice De jugar el Injustice 2 En la Play Pasa que luego Me hizo un raro Tenía un montón de cosas Deshabilitadas O sea El DC Legends Creo que es O cual es El Injustice es buenísimo Nada más del hecho De Injustice Han salido Han salido comics A partir de Lo sacaron antes del juego Y luego lo sacaron Con posterioridad También en comics Si si yo juego a los dos He tenido a los dos El DC Universe No Así no lo he jugado El agente M Ah que no Que historia nos cuenta Si si el problema No es la gratuitidad Es que no me da la vida Que Llamar juegos No me da tiempo A jugarlos Directamente Este Puedo jugarle Este ratillo El ratillo Desde que vengo Al trabajar Hasta que Hasta que voy a cenar Ese Ese pequeño cachito Porque tengo que Montar los vídeos Tengo que Ver de que grabo Eso también se come Mucho tiempo libre Y Curro como un Como un desgraciado O sea Estoy currando De 8 de la mañana A 7 de la tarde Con lo cual Tengo poquito tiempo libre Ese es mi Baylor Fallo Para poder Probar nuevos juegos Mira Ya me están vendiendo Ofertas Que esta No te hace una cosa Dentro de lo que está No está mal 449 Oye No son 50 pagos Estas Estas son de las que Me podía pensar Pasa que son Poco cristales Te podían dar 500 O 400 Para poder desbloquear Más personajes Que esa parte Que la vi El otro día Ah mira Pues si Eso me la voy a poner Vamos a Reclamar todo esto Ahí tenemos Equipo Y ya está Yo creo que al darle A reclamar todo He cogido todo Directamente Estas gemitas Es que necesitamos De esas gemas A casco porro Los trajes Mira Te explico un poco Lo que yo sé Hasta ahora ¿Vale? Mira esto De hecho Esto es para Mejorar trajes Yo creo Ahora me lo van a explicar Pero vamos Básicamente Sacrificas Equipo Para mejorar Tu equipo Bueno No quiere enseñármelo El caso Tú tienes tu equipo Que son estas piezas ¿Vale? Como puedes ver Son de sets diferentes Da igual Cada una de ellas Me va a dar X atributos De hecho Tengo 3 cascos Tengo este Que da 40 de ataque Y un 400 de ataque Tengo este otro Que es exactamente igual Y tengo este otro Que es peor aún Que no me da nada Y luego Si montas Del tipo En especial De un tipo Concreto Te dan bonos ¿Vale? Bonos Que supongo Que cada uno Será diferente Por un lado Tienes el equipo Que tienes las estadísticas Y luego tienes La customización Que puedes ponerte El look Que tú quieras Dentro de todos Los que has conseguido O sea Yo tengo estos He conseguido estos 5 cascos Este creo Ya le vendí O lo de Esto se Y ves aquí Los diferentes tipos Ahora mismo lo tengo así Porque tampoco he conseguido Mucho más Tengo aquí 4 pechos Puedes ir probando Este es el que me regalaban Al principio Es este también Le voy a probar No tengo demasiado Lo de Ultron Lo de Ultron No es Ultron Por así decirlo Son como chapas El tema Las chapas No sé muy bien Cómo va ¿Vale? Según vas matando bichos O en misiones Te van dando chapitas Que las chapas También son stats Te dan más 26 al ataque Más 19 al ataque Y las vas mejorando Según te encuentras Chapas mejores Las vas cambiando Por las que tenías Estas casualmente Son de Ultron Pero las que tenía antes Eran de AIM Y con otros personajes En otros sitios Consigues otras chapas Creo que lo que salga En logo Da un poco igual ¿No? Porque Debe ser que El personaje Que te ha tirado La chapita El 1, el 2 y el 3 Eso es Que puedo tener Supongo Diferentes builds Guardadas En plan Por ejemplo A lo mejor Tengo un Iron Man Que tiene un equipo Que es muy bueno Para hacer daño en área Y otro Iron Man Que es bueno Para hacer daño A un solo objetivo Que a lo mejor Me vale mejor Para bosses O quiero un Iron Man Que tenga más resistencia Para aguantar Que se terminen las misiones Entonces tienes como Varios salvados Entiendo Para hacer eso Yo como tengo 4 cosas Pues voy con lo mejor Que he encontrado hasta ahora Y ya está Que si va a salir un juego ¿Me lo preguntas O lo sabes? He escuchado los rumores De que El estudio Que se encarga de hacer El Injustice Que también hace Mortal Kombat Había rumores De que se había encargado De hacer uno De Marvel Si es así Genial Es un buen estudio Además Es un estudio Que valoran más Digamos Lo que es el ¿Cómo te digo? La jugabilidad A la pasta ¿Vale? Tiene micropéstamos Y micropagos Dentro de sus juegos Pero básicamente Todo lo puedes conseguir Sin meter ni un duro Pero si A lo mejor Es que juegan muchísimo Pero es algo Que yo valoro mucho En esta gente Además Hace un montón De presentaciones Y tal Es muy buen estudio En el de real Además le ponen Muchas ganas Y se ve Que le ponen ganas Y que escuchan A los fans El problema El problema es que Se dedican a hacer juegos De consolas Sí, claro que lo jugaría Vamos Sin lugar a dudas ¿Cómo consigues los personajes? Bueno Nada más que empiezas Creo que lo puedo ver aquí Seleccionar Héroe Nada más que Tú empiezas Pues Te dan cuatro Cuatro personajes Aleatorios O sea No aleatorios Tienes cuatro huecos Para elegir tú El personaje que tú quieras Y luego Todos esos cuatro Que habrá que desbloquear Digamos Pagando Pero no pagando con dinero Pagando con gemas Del juego En este caso Los cristales azules Que habéis visto Pues creo que Cada hueco de estos Vale como unos Cuatrocientos O quinientos Entonces Yo si quiero Ahora mismo tengo Estos cuatro personajes Que si quiero No he jugado Prácticamente con ellos Por ejemplo Este Doctor Strange Si quiero Lo puede borrar Creo que Si en tres días No he No he jugado con él O sea No lo quiero restaurar Me lo Me lo borran del todo Y aquí podría Jugar al que yo quisiera Capitán América Capitán Marvel Con Más me queda La vida negra Pero pues lo más normal Es eso Que desbloquees estos Para poder tener más héroes En cierto Cuesta nada A los héroes Puedes coger el que tú quieras Ha salido el juego ¿Por qué? No le doy permiso De hecho Voy a ir a la tienda ahora Y vamos a verlo Eso ya que Yo creo que ahora mismo Están más o menos nivelados Los ocho personajes que hay Obviamente Cada uno tiene su papel El Capi a lo mejor Hace más de tanque Para tanquear bosses Tormenta Strange Y Iron Man Son muy ataque en área La vida negra Es cuerpo a cuerpo Algunos tienen más dificultad Que otros Y yo ahora mismo Pues empieza por Iron Man Sinceramente no tenía Mucha idea De cuál coger Mira Si vamos aquí a la tienda Podemos verlo Esto es para Comprar trajes ¿Dónde era? Muchos equipos Mira esto es Hero Slot Expansion Ticket Porque cuando cintas gemas Tienes un hueco más Para un héroe nuevo De hecho yo cuando Según consiga gemas Van a ir ahí Esto no me voy a gastar Mis gemas Luego obviamente Podrás comprar de todo Con ellas Pero vamos Mira aquí Alguna cosa más Gratuita Esto para qué es Está bien que te Explicaran las cosas ¿Vale? Descripción Una partícula Sincronizada Que se puede adquirir Sí Súper útil ¿Eh? ¿Para qué leche sirve? Son putas de amistad Que además no tengo A saber cómo se consigue esto Igual que esto Puntos de guerra omega Tiene que alguno De los otros modos de juego Y esto es De duelos Aquí tenemos La pasta gansa 5 gemas 5 euros Están caritas Normal que me den pocas Y ya está Estas son como Las ofertacas Censurado Muchas gracias Por el follow Mira También se pueden comprar Cosas con gemas Pero al final Tampoco Son como cartas Y tal Tampoco Sé que teníamos por aquí Alguna cosita más Mira Por subir héroes Tienes como un montón De desafíos Me sube al escuadrón Genial Esto son las ofertas Por tipo limitado Sí La de Ironman Que es por 24 horas ¿No? Te digo que no está mal Para los precios Como os he visto Si 5 de estas Costaban 5 euros Estos son como 200 euros En gemas Estas Pero bueno No voy a comprar ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es mi equipo Esto es todo lo que he conseguido Aquí podemos sacar un traje Fíjate en Drago Si podéis A ver Que te he leído tarde A ver O sea Aquí tenemos trajecillos Entiendo que nos venderán Trajes específicos Pues por gemas Bueno Nos venden trajecillos Espérate Esto es Estoy viendo ahora Esto de por 2 Por 20 Esto seguramente sea Con unos drops malos ¿Verdad? Sí 5 estrellas Tienes un 2,44% Que te toque Un 9 De que te toque de 4 Y lo más normal Es que estés pagando gemas Para que te toque un set Normal De 3 estrellas Entiendo Todos los sets del mundo Que hay De Ironman Sí Pero a ver La parte Esta parte de las compras Ni en el Marvel Es precisamente Famoso Por ser barata Ni Ni yo me lo esperaba O sea Este es un juego Que a los que quieran meter pasta Le van a meter pasta Pero eso tenéis que ver Si os gusta el juego Y Y ver luego Si os compensa Comprarlo Yo quiero probarlo unos días Y después Yo tomé la decisión Si quiero Invertir Por así decirlo En Comprar algunas cosas Y pasármelo bien O Con jugar un rato Durante un par de semanas Se me vale Jugarlo en mis tiempos libres Y tal Tengo ganas de jugar con gente De hacerme Voces Y cosas de estos Si haces lo malo Matías Que la mitad de las preguntas Que me vas a hacer No te las voy a saber responder Porque llevo jugando dos días O sea Estoy aprendiendo como tú Viendo Jugando Y Mira Una nueva armadura Estoy jugando Y aprendiendo Y también Yo me veré Vídeos de otra gente Que explique cosas Y que esté jugando a esto Hay gente que Se dedica a grabar vídeos A hacer directos Y se puede tirar 20 horas Al día jugando a esto Yo Tengo que trabajar Yo tengo mi Horita y media Dos Y gracias ¿Qué tenemos por aquí? En la bolsa de Rocket Una carta Las cartas Sé que también se pueden hacer colección Sé que también dan bonos Y cuando Quieres todas Un set En este caso Por ejemplo Las del poderoso Thor Te dan bonos Pues mucho ánimo Matías Aquí están las chapitas Antes tenía las de AIM Que es cuando empiezas El tutorial de De Iron Man Es con Modok y AIM Y entonces son las que me dieron Al principio Y las he ido cambiando Por estas dultrones Que me han ido dando Esa es una cosa Que viene a caja Y esos son los trajes Que he ido consiguiendo hasta ahora De hecho este casco Si me gusta Pero me gustaría En todo más oscuro Y el problema es que Hasta que no lo consiga No me voy a conseguir Más trajes Es que como veis Hay miles de cosas Entonces Ni siquiera A mí me ha dado tiempo Todavía Esto es para invitar Y esto es para eliminar Vale ¿Y quién me han mandado? Pues ahora Aceptamos a todo el mundo Aquí no discriminamos a nadie Hasta que se llene la lista De amigos Ahí tenemos tiempo No sé si podemos Probar algún modo de juego Había cosas de matar bosses Eso sí me acuerdo Mira Eso estaba Pero Ahí como llegamos a los bosses Habéis visto Ultron Pero esa es la parte del tutorial A ver por dónde era Lo de los bosses Era en Meterno, cortes, arena Operaciones En los mods wanted No lo tengo todavía desbloqueado Tengo que completar esta misión Que se requiere nivel 26 Alright Ahora llego al nivel 26 Estoy ahí a punto Me queda nada Aquí podemos ver los desafíos Pues mira Vamos a reclamar este Y algo más nos dan Y al final Por hacer todas estas cosas Estos son desafíos diarios Si los hago Pues me darán Una esta con un traje Normalucho Porque es como gris Entiendo que luego es mejor Tirando más Esto según vaya aumentando las cosas Conseguir 50.000 de poder 500 medkits Cristales de convergencia Batallas Matar gente Vale Tres normales Y desafíos Cosas varias con la alianza Parece Que lo tengo que hacer Diario más A ver Si yo hago 7 Me dan un trajecillo Llevo 4 Tengo que hacer 3 más Con lo que voy a hacer Estas 3 que quedan aquí Participa en blitz Sea lo que sea Desmantelar 5 veces Y coleccionar Collective times ¿Listo? ¿Qué leches? Es colect Coger cosas Simplemente Pues será Esto es todo lo que hay En cada una de las zonas Son de momento Las 5 zonas Que tenemos habilitadas Tenemos New Star City Que es en la que me habéis visto jugar El Imperio Hydra Que es como Hydra América Que es donde domina Red Skull Sandarth Que está bajo ataque de Thanos Y es de los Nova Corps Y tal ¿Hoy se actualiza MSF? No he escuchado nada Que se actualice Ya me parece pronto Pero No, además es jueves Es raro No, no Muy seguramente no Yo creo que de actualizarse El nuevo parche Entraría Solamente el lunes o el martes Es cuando suelen hacerlo De hecho este viernes Habrá Habrá El típico blog Especial Donde nos contarán Todo la semana Y muy seguramente Ahí hablen del próximo parche Nos contarán de María Gil Nos contarán de los cambios de guerra Nos contarán seguramente De los nuevos desafíos Que hablaron de ellos Pero no han llegado Los cambios de las ISO Un poco de todo eso Es lo que van a contar Pero yo creo que Nos lo van a contar el viernes Y como pronto Será el lunes No creo que sea hoy Me sorprendería Además no han puesto nada De mantenimiento ¿Y qué hacemos? Esto Dame cosas Ah, un tutorial Genial Vale Esto es para mejorar equipo Si tenemos equipo malo Como es este caso Podemos coger uno de ellos Que me obligan a coger este Miramos el cambio Que va a haber De una estrella a dos Sube el ataque De 40 a 120 Y lo colocas ahí Como digamos Para mejorarlo No vamos a utilizar esto Pero podemos ir colocando Las piezas que no usemos Y con cinco piezas No tienen que ser iguales Entiendo Pagamos Y mejoramos ese artículo Que es una manera Que es una manera de que Las cosas que no utilices Te las vas cargando Y Pues manda Pues manda un cuadro de cosas Previamente para que lo utilice ¿Verdad? Vale Pues cuál podemos utilizar El que teníamos ya Este Se aplicará más un bonus Pues mira Vamos a mejorarnos Esta Que es la que tenemos Bueno También me gustaba esta Pero esta Creo que es más mala No Ya no me dejan Quita esto Vamos a romper Las que nos han dado Que pasos nos han dado Y mejoramos La que tenemos Hombre Lo suyo es que al final Mejoras uno que sea Pseudo bueno Pero bueno Al principio del juego No tienes Demasiadas cosas más Para mejorar Si Ya por hoy está bien Pero bueno Está bien que puedas mejorar Tus cosas Y así no dependes Solo de comprarlas O de que te toquen Y que te caigan Con los bosses A ver Había un modo de juego Que era Blitz Que es asalto ¿Dónde leches está eso? Aquí Completar Misión épica 2 3 3 Nivel 20 Me parece que no llego Me queda un poco grande Eso me parece a mi Así que vamos a ir a hacer Misiones normales Me parece que todavía Vamos a tardar un par de días Si sube nivel 20 Endcoms in the chat Habla con Star Lord Que vaya basura de Star Lord Este traje No se lo pongáis nunca Cosa más fea Pero estos trajes Estos más chulos Traje de US Agent Este de Iron Man Me encanta Es que Es el que quiero El Stealth Suit El de Sigilo Ese me parece Buenísimo Te puedes meter ya En Alianza Vale De hecho pensaba Crear yo Mi propia Alianza Pero Si alguien me invita A la suya Me meteré De momento Ya hay demasiadas Cosas que aprender Como para Aprenderme Cosas de Alianzas Muy buenas Antonio ¿Qué tal? Vale Que nos cuentan Por aquí Si oro Vale Nos dan puntitos De experiencia ¿Y esto qué es? Vale Salimos Misión de Alianza Elimina 10 enemigos Adquiere cosas Y entonces Si lo hacemos en toda Alianza Nos dan cosas a todos Guay Laboratorio Tienda de Alianzas Está bien ¿Y esto qué hace? Son materiales Para trajes Vamos a comprar una A ver lo que hace Lo que pasa es que Las cosas las consigues Checking complete No sé ¿Qué es eso? Ah y donar a Alianza La Alianza Gana experiencia Y cuanta más gente Lo haga Mayor sea la recompensa Un poco como en Marvel Strike Force Algo parecido Las misiones de Alianza Restan cada 7 días Que sean los bosses Esto como Thanos Como hemos visto Vale Porque hay cosas Madre mía No acabamos nunca ¿Cómo es algo de aquí? Aquí The New Alliance Vale Miembros Ostras que hay gente Bueno De momento vamos a dejarlo ahí Y ya está Otra oferta especial Madre mía Quiero acabar con mi billetera Ahora vamos a abrir la cajita Que hemos comprado A ver que leche salga adentro Ah yo elijo lo que quiero Cosas de ahí Estos de las Nova Cores Cristales de no se que Piedra de no se cuanto Serán materiales Para forjar algo Entiendo De algún tipo Específico De De equipo ¿No? Con estos Es un stock Que supongo que será de Hydra Este de los Nova Corps Si me tengo que buscar En internet Matías Cada cosa que hay Además ese es el problema Que el juego es tan nuevo Ya pero Si 20 parece mucho Pero seguramente No es para nada Seguramente me pidan 100 Para hacer cualquier pieza De mierda Porque seguramente sean malas Al principio Sentido que esto será Para el traje de Hydra Esto será para el traje De los Nova Corps Y el resto serán Para alguno de los otros Pero a saber cual Voy a coger El de Hydra Venga por si acaso ¿Puedo coger más de uno? Ah Este De Hydra Imperial Combat Uniform Fabric Si pongo aquí Es un consumible Para craftear Vale Entiendo que ahora Me explicarán A lo mejor eso Ahora En algunos de los tutoriales Vale A ver que me cuenta este A ver esto Para que sirve esta máquina Separa de las partículas Y las fusiona Pues no es lo que acabo de usar Para Vale Esto si Seguramente sea lo de Crear equipo nuevo Que es para el que hemos Comprado lo de Hydra Suena a eso Por lo menos ¿No? Si La que yo voy a traer Itself En la primera misión Que haces con Iron Man Prácticamente Una de ellas Te deja elegir Tres Tres pechos Bueno Pecho Pecho-piernas ¿No? Y Estaba entre ellas Le di pensando Que era para verla Y fue la que elegí En esa misión De recompensa Vale Esto separa las partículas Combinan tres Entre algo nuevo Ah mira La partícula esa Que encontrábamos antes En la tienda Vale Vale Ya sabemos para que sirve Vale Es en Predictable Pero puedes llevarte O sea Tú gastas Una partícula de esas Y te puede tocar algo aleatorio Un librito de experiencia Oro Basura Equipo bueno Materiales Y gemas Si Matías Está confirmado Es que es un lanzamiento Ya No es una beta Es un lanzamiento cerrado Solo para Canadá El único problema Y es la única Duda que yo tengo Es el servidor Porque no estoy seguro Si va a haber servidores Por continentes Entonces Que haya uno para Suramérica Para Norteamérica Para Asia Para Europa Entonces si estoy jugando Ahora mismo en el de América Lo mismo me quedo encerrado En el de América Entonces si quiero jugar Con gente de Europa Pues a lo mejor me tengo que cambiar Hacer otra cuenta en Europa Esa es la duda que tengo O si podremos cambiar De servidores O si sea un servidor común Rollo Marvel Strikeforce Donde estamos todos Esa es la única duda que tengo Pero bueno Es que si querías jugar ahora No te quedan más huevos Que hacerlo así A ver Sincronizar las partículas Vale Dame partículas de esas Vale Estos son los que me habrá Sabrado a ver Vamos a coger esto Y esto Y esto Y esto Vale Son los ítems grises Estos rojos Los combino Me da una partícula Tengo que gastar 4 por partícula Es bastante Vale Y esa es la lotería ¿No? Cada 20 horas O sea, nada al día Si hay algo que realmente quieres Hay una manera de desbloquearlo ¿Ves? Activa el aparato Estoy curioso de ver lo que pasa ¡Oh! Qué bueno El oro Justo 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 Lo que quería 2500 de oro En vez de lo por el culo Han Que es un resultado de mierda Es lo peor que me voy a tocar Vale Y ahora hay cosas diferentes O sea Que yo ahora cojo esto Y me toca una de estas 5 Que con total seguridad Será esta Que es la mala Esta es una parte Que teníamos que haber visto antes Pero sí Tiene su No sé cuánto 1000% De que toque basura Y luego Pocos porcentajes De que toque otras cosas Mil cosas Totalmente aleatorio Yo creo Para si te quieres liberar espacio En la mochila Vas aquí Lo utilizas Y Es en plan Me quito la basura que tengo Y Y consigo Yo que sé Lo que me quieran dar Madre mía Gente como la edad Venía el 26 Pero mira Sí Antes que me preguntas Por la Por la moda de Fear Itself Podemos ir aquí a verlo La de Fear Itself De hecho Es Esta No Esta ¿Ves? Yo tengo desbloqueado Este casco de Fear Itself Tengo estas botas Que por eso ves que son como moradas Porque ese es como morado Y este que es el pecho que me dieron Que es como dorado O sea De hecho Si me pusiera todo a juego Así Quedaría así O si yo pusiera juego en las botas Pues Sería así Pero tienes que ir cogiendo Todas las Cada una de las piezas Encontrarlas por ahí Comprarlas Lo que sea Para poder ponerte luego el aspecto Hay algunos que están muy chulos Y otros que son más feos Y luego puedes combinarlos Puedes ponerle el cuerpo este Y la cabeza por ejemplo De este Vamos a buscar una que sea Por ejemplo Y me voy por ejemplo Había uno de Hydra ¿Cuál es el de Hydra? Ultimates Sacar Midgardia Sandarth Guardián de la Galaxia Superior Fear Itself Ultimates Marvel Studios Mark I Marvel Now La armadura de Sigilo La armadura de Hydra Que tenía Que tenía Un cuerpaco Vamos a ponerle el plateado ¿No hay plateado? Bueno Sí, este más o menos Uy, que feo Te puedes hacer tu propio monstruo Y ahora le pongo estos brazos Claro, puedes hacer como que combinen Un poco más los colores Pero eso sí que es verdad Que luego ya Depende un poquito De que te toque Digamos Las armaduras Concretas ¿No? La de Hydra es muy armatoste De hecho Así sería la completa De Hydra A mí particularmente Me gusta mucho esta La de Sigilo Esta es una que yo Intentaré conseguir Pero ¿Cómo conseguirla? ¿Dónde la pueden Desbloquear? Es lo que no sé Porque no sé Si viene a algún lado Eso Cabe muy bien el estudio Tío Ahí está La Midgardiana También está muy guapa Con las runas Y todo Es una de las que más me gustan También Pero bueno Vivimos en los sueños Y esto es lo que tenemos De momento De gracia De haber vestido Como un payaso A ver Hank ¿Qué vas a contar? Un nuevo tutorial Análisis Ultrones Ahora con Tony Tony Vale Aquí ahorra El código De Ultron Alío Mira que nos cuentan Por aquí Por el hangar Hace tiempo Que no Hace tiempo que damos Caña Oh Calla 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 Dame 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 Mira, casquitos Antes lo digo, antes me dan cascos Pues mira, este yo creo que va al juego con el que tenemos Ah, vale, esto es un poco lo de antes, ¿vale? Lo que os he comentado antes de que me dieran elegir un traje Pues me dieran elegir tres pechos Ahora me van a elegir tres cascos Vale, pues vamos a seguir con el de Fjall itself Para intentar tener el conjunto Vamos a equipárselo A ver si es mejor No porque es de una puñetera estrella Pero el aspecto sí que se lo podemos poner Hazar Jim Hazar Jim Disculpa por destazar tu nombre Muchas gracias por el follow Vamos a customizarle el aspecto No sé si seguro si era este No sé si vamos a ponerle este A ver qué tal No sé si es como muy oscuro, ¿verdad? Vamos a mirarlo El de Fjall itself Que es este Vale, hemos conseguido otro diferente El verde El que buscamos es este Bueno, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Lo dejamos así y ya está Vamos a ver con Hank Y a ver qué nos cuentan por aquí Pues aquí estamos probando un poquito El Future Revolution A ver qué tal se nos da Así pasamos ya a la parte esta inicial Y podemos ir a otros mapas Y probar Con otros enemigos Uh, está Punisher No me esperaba esto Pues si está aquí metido En algún momento nos lo van a meter como jugable Cuando empieza a cargar los juegos Se te cierra ¿En el móvil o en BlueStacks? Bueno, de Marvel Star Wars Te puede ayudar más Que de Future Revolution Que es tan nuevo Que hasta yo mismo estoy perdido De BlueStacks Se te cae Has mirado las opciones De que Tu ordenador cumpla los requisitos Que Porque yo le puse los requisitos Porque mi ordenador tiene Seis meses Como quien dice Entonces Sabía que no me iba a pasar Pero si tu ordenador es más viejo A lo mejor Tienes que ponerle menos requisitos Pues echarle un ojo Mira Mira si La RAM Los cores Que tiene tu ordenador Ese tipo de cosas Y configurarlo más o menos Que esté igual Porque a lo mejor Si tu le pones 8 cores Como le he puesto yo Y tu procesador No los tiene Tiene 4 o tiene 6 Pues Pues a lo mejor Es por eso que está petando A ver si toca la conactiva 4 cores 4 cores ¿Ves? Pues En la configuración Ponle 4 cores No le pongas más de lo que tienes Porque A lo mejor por eso está petando Porque le estás Poniendo más Que tire más recursos Que no tiene Con lo cual Se te salta Como mucho gráfico Y no puede A lo mejor Manejarlo Y peta Estos cibors ¿Por qué me atacan? Yo soy muy generoso Chicos Hay que rescatar a alguien Y matar al ciborg Los ciborg son el mal Y listo Volvemos Si tú prueba Y mira a ver Si eso que no te pasa Los requisitos Y luego Pones todos los requisitos Que están bien De tu ordenador Y además Si no te va Si quieres Te he hecho una mano Pero ya digo Que no soy informático Es que Yo puse un poco Lo que ya vi en otros vídeos Lo que vi que Me han dicho que funcionaba Y Funcionó O sea En si no es difícil Pero tienes que tener un poco Saber un poco Con lo que juegas ¿Qué nos dan? Ostras Un buen pellizco de experiencia Te vayas Quita el auto Esas basurillas Luego nos valen para cosas ¿Quién pin? Está en el ajo Vamos a coleccionar Unos miembros Prostéticos Los pediremos A más elementos Señores Que creo que no deben contar Porque antes sale un símbolo Encima de sus cabezas Con lo cual No deben contar Ahora hay que matar A otros diferentes Como ese O todos esos Ahí Vamos a dar al auto Que encuentre mejor Los malos Que yo Y los implantes Son de esta gente De aquí ¿Vale? Me sorprende Lo he utilizado Con los que había más Ahí Que había unos cuantos Puntitos Pero bueno El juego es divertido Un poco Lo que me ha dicho Ángel antes Un poco repetitivo Así que es verdad Que yo no he jugado Tanto como él Un segundito Chicos Me ausento Tanto como él 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 por la del pulpo hay que matar a todo gordito ¿dónde están? aquí vamos a ayudar a esta buena gente es reventado vaya si coger unos cofrecillos ¿no? vale oh oh eso es misa secundaria que te la pinta joder ya lo tenía tocado el otro me van a hacer los teamwork como nos decían antes básicamente hemos llegado y estamos bien pegados con el boss y hemos ayudado a rematar uff ha medio petado ahí aquí para allá pues me han hecho en secundaria de verdad o para saber que hacer esta que estaba aquí ¿qué te pasa? ¿quieres que mate ciborgs? vale hay que cerrar barreras de convergencia ¿esto dónde? chiquillo ¿matar ciborgs? pues matamos ciborgs el sombré quedan un par de ellos, y cuando es uno más, ya está. Bueno, sí, vamos a encontrar tu vida. Ya vamos a ir a por el otro. Ya, ya, te gusta matar. Deja de matar. ¿Tienes el símbolo de mi alianza? Bueno, vamos a darle. Vamos a quitar el auto. Vamos a quitarlo. Matones. De los tiborgues estos, que trabajan para Kimping. Tienen aquí a la maciza trabajando para ellos. Ya, pues voy a poner el auto. Que se encarga bastante bien de matar a los minions. Ahora están todos juntitos. Ahí, ahí. Y rematamos. Un grandote. Un grandote. Ahí. Ah, esto para fijar el objetivo. Era eso, de verdad. Parece el auto miniboss. He quedado con la niña ahora. Vale. Aquí habrá algo. Vamos a explorar. No. Fijámonos. Salte de aquí. Y ahora se quedan. Más chapitas. Nada más. Efectivamente, sí. Tenemos todavía 5 coleccionales más. Y 7 medicinas secundarias. Así que... Casi mejor las hacemos, ¿no? Esto no sé por qué lo tengo. Esto no sé por qué lo tengo. Tecnohipman. ¿Dónde está eso? Por ahí. A ver, todos los gorditos. Al cuerno. Defeat all the powerhouse gangsters. Va, ya otra vez se ha sacado aquí un trajecito. Creo que tengo que ganar los grandotes estos, ¿no? Sí. O sea, que me he cargado uno antes de tiempo. Vale, 2. Y quedará un tercero que está ahí. Ah, pues no sé si se ha ido por este otro. Aquí hay otro. Vale. Uf, qué peta, qué peta. El transporte, creo que no voy a ir. Vamos a ir a reclamar esto. Y el resto de cositas. Vamos a ver qué más tenemos en la zona. Tenemos otro por aquí. Y después escogeremos las misiones secundarias. A mí me gusta dejar todo hecho, si puedo. Esto, auto equipamos. Mira, esa zona era de un ciborg. Que parece que era mejor que las que teníamos. Y ahora... Vamos a por este otro. No. Sería ahí. No sé seguro si lo ha pillado. No, se va el transporte. No, lo ha pillado. Pero bueno, la caja no debería estar muy lejos. Hasta aquí. Vale. Y por último, teníamos otra caja aquí. Y queda otra más todavía. Gratis y gratis, chicos. No podemos dejarlo caer. Y ya por la última. Son los esbirros que vemos por aquí. Son los esbirros que vemos por aquí. Ahí, no lo había quitado el tipo S Ojalá Bien ahí No sé cómo petar logros, al final nos da cosas Y ya que estamos, vamos a hacer las misiones que tenemos Con tres misioncitas Que seguramente sean de matar y poco más Lo fin y quitamos esta zona Y nos podemos ir a otra Misión de nivel 10, eh, cuidado Bueno, sí, cuéntame lo que tú quieras Voy a coger igualmente Lo machaguemos a esos tipos Pues lo machagamos Entonces despertiste Chloe Vamos a agarrarla con Chloe ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? Vale, ya estamos Y ahora habla con Chloe Ya, no te desvíes Te gusta mucho desviarte Tenemos la experiencia Y el orito Quitamos, las mesías secundarias No son nada importantes Mira, nos va a dar una de tres estrellas Mejoramos seguro Vale Hay que coleccionar uno De aquí No es tan sencillo La gente pachinar Aquí tenemos la chapita Vamos a colocarla Esta es la última misión que nos queda Vale Nos da cacharras de estas Que eran Squad power and great material Para subir La defensa de nuestra Nuestra squad Que digamos Es como nuestro equipo de jugador ¿No? De escuadrón Vamos a por los componentes Señalita aquí El señor Rich Esto se ha aguantado un poquito más Estos que tienen Ahí todos acumulados Ay, me ha fastidiado el Spiderman Vale Ya tengo los cinco chips Vale Ya tengo los cinco chips Listo, chaval Ahí Ya está La experiencia Y ya con esto hemos terminado Todas las misiones Ah, no Solo era una de ellas Vamos a por esta Aceleramos Y este Aquí está Ah, vean Este no salía antes Está miedosa Ah, este es un chino Parecía una mujer Lo que tú quieras Henry 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 Vamos a por ellos Hombre Vamos 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 a seguir viendo Lo que tú quieres Matemos más de estos Matemos más de estos Oh, qué pesada la gente Consiguiendo cosas Nivel 4, eh Y que no he conseguido Todavía quitar esas Esas cosas Que seguramente No se puedan quitar Vale, son todos iguales Clones Otra chapita Hay que matar Más Cíbor Cíbor De estos A ver Se mata El gordo Te va haciendo escudo ¿Qué pasa, Henry? Se va a hacer un montón The Fast and Furious, eh Claro que sí, hombre Así ya tenemos Todas hechas Para la alianza Que eran estas Yo creo, ¿no? Squad Sí, era para mejorar esto Entonces necesitamos Las chapitas Mirad, con esto ya puedo Mejorarlo Nos da más 1% Esquiva Con lo que nos da Ahora nos va a dar Uno más De regeneración No, no No vamos a gastar Estos libros Estas son las habilidades De Iron Man Vale 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 Si esto Para ponerlo en orden Y para hacer combos No sé qué he hecho Entonces si yo por ejemplo Le doy a los plasmas estos Hacen un 20% más de daño Vale Lo bombardeo Un poquito más de daño Para si tenemos el oro El ataque de satélite Vamos a mejorarlo todo Esta sí que da Que no la utilizo casi nunca El misil antitanque Y el incinerador Y tenemos luego este Que es para Esta no la utilizamos mucho El básico Y esta es la ultimate Esta sí nos conviene Mejorarla Y la básica también Vale Pues un poco más De daño hace Vamos a reclamarlo todo Oh, bien Lo hemos recuperado Alianza Habíamos cogido Cuántos coleccionables De esos Vamos a comprar más de estos Ah, son los materiales De hidra Y de historias De esas No, estoy pasando Y esto Nada No expliques más cosas Fuera ¿Cuándo podemos hacer esto? ¿Nivel 20? Madre mía Es que todavía se sube más lento Venga Breaks all cross Muchas gracias por el follow Si te has incorporado Estamos jugando a Marvel Future Revolution Intentando pasar Todas las misiones secundarias Que nos quedan Para irnos al próximo A la próxima zona Y no sé Nos queda mucho más Nos queda una misión más Está ahí Así que vamos a ir a hacerla Y ya así nos vamos De esta zona Que hemos hecho casi todo ya Eh, era ahí ¿Te has pasado, macho? Ah, no Esa es la principal La secundaria está aquí Está guay Está guay La verdad que No me puedo quejar La verdad que está chulo el juego Y de momento Por lo que he jugado Que llevamos jugando dos días Está bastante bien Sigue a un pelín repetitivo Las misiones son casi todas De coger algo Hablar con alguien O matar algo Pero por lo demás De momento solo en inglés A mí no me preocupa mucho Porque yo sé Pero sí que es verdad Que sé que Para la gente que lo ve Es más rollo Lo bueno es que se puede Automatizar más De lo que yo había previsto No debes estar tan pendiente Sí que es verdad Que las peleas De los juegos Se van a estar pendientes Seguro Pero para matar los minions Los puedes dejar automáticos Y no hay ningún problema Se encarga de ellos Perfectamente Sí, sí Para ser un juego de móvil No tenía que mediar Algunos de consola Yo creo que me voy a dejar Ultimate Alliance Para la Switch Me lo alquilé Y Gráficamente Este tiene mejor pinta Más que puedes personalizar Mucho el personaje Eso me gusta Lo único que tendrás Que encontrar primero Donde personalizarlo Sin contar Es todo el equipo Y toda la historia Pero bueno Este es un juego A largo plazo No es un juego Para jugar Un día Que le den contenido Pues para que Si quiero ir vestido De X Iron Man Pues Me cueste farmearlo Ah, esa cajita Desmantela 5 ítems Pues habrá que desmantelar 5 ítems Esto que leches es Report por 20 Vale Me interesaría sobre todo Lo que hay aquí al final Que esto tiene pinta de ser Más bueno Esto ya Si te da Insignias Que las insignias son buenas También buenos stats Y así te vas para acá Eso es todo diario Bueno No, es un evento Vale Es un evento especial Pero tampoco nos dicen Cuánto tiempo dura Bueno Pues ya hemos terminado Esta zona Con lo cual Vamos a irnos a A la nueva A la que nos mandaban Si realmente hay algún boss Por el camino Es si Esta parte Voy a quitar el auto Voy a quitar el auto Antes de empezar Porque nos mandan Contra Kimping Que creo que es el boss De este nivel Aquí atrás tenemos Ares Este es Redescal Y ya nos hemos cargado A los dos lugares De antes de Kimping Así que muy seguramente Nos toca el gordito Para los minions Vamos con Punisher Y hay que destruir El este Pues nada Lo bombardeamos Y así no pueden escapar Listo Más esbierros Y hay que ganarse Otro Otro de estos Vale Helicóptero Y bombardeamos Listo Y a matar más tipos Por lo que dicen aquí ¿No? 44 Madre mía Yo si pudiera Hacia la cámara Incluso más lejos La tengo ahora Lo más alejado posible Que es el 3 Pero incluso La alejaría más Para poder calcular Bien donde están Los objetivos Y machacarlos Y ahora En esta misión Vamos con Punisher Que yo creo Que en algún momento La harán jugable Ahora solo estamos Con estos 8 personajes Pero entiendo Que cada X tiempo Irán sacando Personajes nuevos Uy 8 Hay un amago De colgarse Quedan 17 Y aquí bajan más Vamos a hacer esto Pim Y quedan 2 Fatboy Vale Y ahora debes Hay aquí Pim Estamos en misión 5 de 7 Vamos Si esto tiene pinta Ahí está Las escenas Estas Cinemáticas Están muy chulas Están muy curradas Se ven Una buena calidad Mal control Si efectivamente Vamos a quitarle El El este Porque los bosses Si que habrá que Jugarlos en En manual Es preferible Ostras Que leche Tiene una cosa Para recuperarme Vale 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 Si se carga Para ese lado Uy ¿Dónde ha ido? No saltes tanto ¿Eh? Gordi Vale Venga De que a poco ya Si se había que cargar Así que mejor Nos apartamos Y bombardeamos Ahora es Cuando habría que pegarle Cuando estaba con la guardia baja Y lo hemos malgastado Por culpa De esos esbirros Vamos Vamos a ver Ahora es que hay que poner el manual Puerta ¡Ay! ¡Qué momento ha llegado! Pero bueno, en auto hemos podido finiquitarlo. ¡Bumba! Buena paniser. Y ahora la mano que la engancha. Es un tío sin poderes, pero oye, una granada no le ha hecho nada. Era su trajecito. Y ahora la mano que la engancha. Espera, espera, espera. No es tan rápido. No se han dado nada por esto. No, ahora he terminado la misión. Y nos darán nuestra pila de Kimping, seguramente. Sí. A ver. Ah, pues todavía no. Mira, cards. Ah, mierda. Tutorial. Vale, sí. Nos dan stats. Vale. 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 Vale, aquí vemos los sets, ¿no? Cada uno compone una carta esta súper mega poderosa que nos dará unos bonos de la leche. Bueno, pues lo equipamos. Estas son las que tenemos hasta ahora. Pues aquí he subido el poder. Y alguna cosilla más. Ataque. Daño a villanos. Y vida. Ya está. Vamos a seguir. Uy, ya, 10 ya. Pues vamos a ir ya cerrando, eh, chicos. Voy a completar esta misión. Y lo dejamos por ahí ya. Eh, más tarde. Eh, más tarde. Vamos a ir a él sacar major de la juananga. La vie payoff. Así que veamos. Vamos a ir más tarde. Bueno. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar allí. Vamos a la calzada. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a la jovena y arriba en este uno agosado. Vamos a ir. bueno, vamos a hacerlo por finalizado ya hoy vamos a ir buscando a alguien a quien hacerle la raid es un poco tardecita, hay que ir cenando así que vamos a buscar a alguien al poder ser que esté retransmitiendo y quien está haciendo ahora mismo Marvel Fichur Revolución, a ver tenemos a alguien en español no, me parece que soy el único para no variar pues nada, os mandaré chicos con este chiquito de aquí y nada chicos, muchas gracias por estar ahí otro día más muchas gracias por estar viendo cómo jugamos al Fichur Revolución, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!